Música Me fui pa' el ron que buscaba en Guayaba Por la vereda de los cholletes Y aunque encontré con mi casa dorada Esa Guayaba no la hallaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Ya nunca, nunca pude encontrar Una Guayaba que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa Guayaba no pude hallar Buscando, bailaba, ando yo ¡Vamos! Que tenga sabor, que tenga sabor Y cuando bailaba, ando yo Que tenga sabor, que tenga sabor Y cuando bailaba, ando yo Que tenga sabor, que tenga sabor Una Guayaba santa y morena Y una Guayaba que esté bien buena Buscando, bailaba, ando yo Que tenga sabor, que tenga sabor Ururubarará, ¿dónde va Miguel? Ururubarará, ¿cuabes acá también? Guayaba, guayaba, soy yo, que tenga sabor, que tenga sabor Pero que tenga, que tenga muchísimo sabor Guayaba, soy yo, que tenga sabor